Maestro, no me siento seguro de seguir luchando, si cada vez que lo hago muere alguien que quiero. No me siento seguro de seguir el camino. ¡Suscríbete al canal! 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 Unos compañeros nuestros los llevarán mañana a primera hora. ¿No podríamos partir hoy? Imposible. Por ser una misión oficial, es el único avión en el que se pueden ir. ¿Se pueden ir? ¿O sea que no van a venir con nosotros? No podemos acompañarlos. Sería demasiado sospechoso que nos traslademos a la selva. Ustedes saben que el asunto del mexicano lo manejamos sin autorización. Bien. Muchas gracias. Y mucha suerte, capitán. Gracias. Adiós, capitán. Adiós, agente. ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Se van así sin despedirse? Sin un besito, una apachurradita, un jugueteo con el muñequín, una cosita así bonita, no sé. Tony, solo nos faltarían los paracaídas. Agarra billete y cómpralos. ¿Y por qué yo? Tony, ya estamos en misión. Basta de bromas. Estoy bien. Te molesto tampoco. Adiós. 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 Adiós.